La apuesta en el primer lugar, San Carlos recibe a Liga Deportiva Alajuelense este sábado en Ciudad Quesada. Estando a dos puntos del primer lugar, los dirigidos por Luis Marín parece que le han encontrado la vuelta al torneo, pues llegan al juego ante Alajuelense con cinco partidos sin perder, sumando cuatro victorias en ese lapso. Un triunfo norteño los metería de lleno en la lucha por el primer lugar. Incluso ganaron sus últimos tres partidos en casa y no se confían de las bajas manudas. El partido ante el cuadro rojo y negro se jugará este sábado a las seis de la tarde en Ciudad Quesada y los boletos se venden a 7 mil colones entrada general y 3 mil colones para niños.